Recorremos varios bares de aquí del pueblo y terminamos ya nuestra sede aquí en la feria. Y son días buenos en compañía. ¿Esto digamos es una actividad más dentro de la propia asociación? Sí, sí, esto ya es una tradición ya que llevamos de muchos años. Porque vosotros hacéis muchas más cosas, ¿no? Sí, nosotros además de la feria hacemos también lo que es la romería. Hacemos actividades también allí en la sede que tenemos en la Barrocin. Tenemos un local allí en la Barrocin muy bueno. Tenemos un picadero que también muchos niños allí sacan sus caballos y después allí participan en lo que sea. Y a ver, vaya a participar también en ese paseo el domingo por el Real de la Feria. Ahora que da la vuelta por todo esto, claro. Además yo creo que el caballo es uno de los ingredientes, ¿verdad?, de la feria. Es que si se quita el caballo de la feria no es feria, ¿verdad? Aquí no. Así que aunque deje lo que dejan por el suelo, pero bueno, es parte de la feria. Y si no, la prueba la tenemos en San Enrique, que es impresionante. Hay caballos por habitante allí. Que digo que en San Enrique, por ejemplo, hay una afición enorme también. De eso, de allí, de San Enrique Guadiaro también vienen mañana caballistas. Que son también de la carretera nuestra. El casetero que las lleva tiene mucha amistad allí y van a acompañarnos también con nosotros. Muy bien. Pues vamos a hablar un poquito con Carmen. Carmen, ¿tú eres caballista? Yo soy caballista, pero sin caballo. Porque eso es importante. No tiene por qué tener un caballo para formar parte de la asociación. Caballista es sin caballo, sin dinero y sin sitio para meter caballo, que es lo peor. Pero ¿cómo te metes tú en la asociación? Bueno, pues a mí me viene la afición de muy pequeña, porque yo por el trabajo de mi padre, César Roqueña, nací de aquí, pero he estado mucho tiempo fuera viviendo, ¿no? Soy inmigrante. Y entonces pues me viene de ahí, ¿no? De uno de los pueblos donde viví, que me aficioné a ello y montaba casi a diario, ¿sabes? Y bueno, cuando ya definitivamente me volví aquí a mi pueblo, a vivir definitivamente aquí, me encontré con ellos, con Carlos, precisamente porque además es vecino mío de la barriada de La Paz, y me introduje en la peña, soy la más novata porque llevo tres añitos nada más, pero estoy al 100% con la peña, ¿no? La mujer está involucrada mucho en la peña del caballo, ¿eh? Yo sí, desde luego, además a mí me gusta y soy muy participativa en todo y bueno, y para lo que haga falta aquí estoy. Pero yo creo que hay que decir, tú has dicho algo muy importante, que no hace falta tener un caballo para formar parte. Exactamente, claro que no, por supuesto que no, simplemente te tiene que gustar, simplemente gustarte y el mundo del caballo y bueno, y no solamente el mundo del caballo, ¿no? Lo que ello conlleva, ¿no? Y el salir, el convivir con los demás socios que tenemos en la peña y un día de ruta, eso es muy bonito. Pero bueno, afortunadamente, y a mí me consta porque he estado allí, estuve la primera noche, Carlos, por allí, y además comiendo ahí en la peña, hay mucha gente realmente que se llega a la peña, muchísima gente. Sí. Vería prácticamente a que yo es una familia. Sí, que es verdad, es que es una familia, mira, yo en realidad he entrado sola porque no tengo familia, bueno, tengo familia por supuesto, pero no tengo una pareja y demás, pero he llegado sola a la peña y estoy como en mi casa, sinceramente, de verdad, son muchas familias las que hay y a mí me han acogido como un miembro más. Y la verdad es que me encuentro como en mi casa, es cierto. Yo creo que el caballo es muy importante hasta para el niño. Esto es una terapia muy importante para los críos, para todo, hombre. Un caballo relajante al 100%, para el crío, para personas adultas, para todo. Es un animal que hay que conocer, es docil. Efectivamente, efectivamente. El caballo normalmente es un caballo dócil, ya no sea que sea un caballo que esté tocado por positiva gente, hay como todo, ¿no? Pero normalmente el caballo tiene un corazón bastante bueno. Lo echa la montura aquí de monte y disfruta de eso. Carlos, ¿se sabe tratar el caballo en San Roque? Afortunadamente. Entre, se sabe tratar entre comillas, entre comillas. Yo cuando veo los sabaditos estos jóvenes que empiezan con los caballos, que son muy altas horas de la noche, que están todavía con ellos, que los tienen por ahí, eso es la verdad que no. El caballo hay que darle en su momento, hay que darle en su descanso, como no va a la cosa en la vida. Pero el caballo, si tú lo tratas bien, es un animal que te lo va a agradecer. Bueno, pues vamos a invitar a la gente que se acerque a la caseta, que os acompañe al día de esa ruta gastronómica, ¿no? Que vais a hacer esa ruta del tapeo y sobre todo a todas las actividades que se acerque a la peña, ¿no? Hacemos la invitación. Arrimarlos a todos a que vengan y nos acompañen, que de paso un día muy bueno, que ya lo que estás diciendo, que no es solamente el caballo, nada más que con vivir un día entre amigos es muy bonito. Sobre todo que lo conozca, que se da la opción, ¿no? A quien quiera pasarse por la peña de conocer un caballo. No es falta tener un caballo para hacer un buen día, vamos. Estar en compañía de verlo y demás. Además, te tengo que decir una cosita, ¿eh? Que no hay una instalación en el campo de Ibrantá como la asociación que ha instalado el barra de Ibrantá. No la hay, ¿eh? No la hay, ¿eh? Porque, de verdad, en todo el campo de Ibrantá, tú vas a donde vayas, no tiene lo que tenemos nosotros. El picadero que tenemos, las instalaciones que hay allí, no la hay. Dicho por la gente, ¿eh? De Algeciras, de la línea, que yo me acuerdo con todo el mundo del caballo, y nos dicen, ole y ole, lo que tenéis vosotros allí montado en lo que es la antigua escuela de Albarracín. Antigua escuela de Albarracín. Sí, sí. A pasarlo en grande. Muy bien. ¿En eso se trata? Que sigáis con esa caseta familiar, que cada año va a más. Cada vez vamos intentando de llamar a llamar, y bueno, y en eso estamos. Y sobre todo, gracias por mostrarnos el caballo. Nada. Muchas gracias a vosotros. Cada vez que nos llamáis, estamos aquí y nada. Pasadlo en grande. Quedar un ratito conmigo, porque nos vamos a ir precisamente hasta la caseta de la Cepsa. Nos vamos hasta la caseta de la Cepsa, porque se han celebrado muchos actos allí. Ya saben ustedes que Cepsa es la empresa que está colaborando para que muchos actos de esta feria 2011 se lleve a cabo. Y hoy han tenido la comida con nuestros ancianos, más de 400 ancianos que han participado de ese almuerzo que se hacen para ellos. Esos libros que nos dejan escrito la vida y que tanto nos enseñan. No hay que olvidarse de ellos y no tenerlos muy presentes, los 365 días del año. Nos vamos a ir precisamente también a otro de los eventos que se ha hecho en la caseta de Cepsa. Y nos vamos a esa cena de autoridades y volvemos enseguidita. Como en la madrugada va el gran poder, va el gran poder. Como en la madrugada va el gran poder, como en la madrugada va el gran poder, va el gran poder. Voy con la trupezada de tu querer, voy con la trupezada de tu querer. Eres mi cruz, eres mi cruz, eres mi cruz, llevo tu amor a fuerza como Jesús. La Virgen Macarena llora en Zahí, llora en Zahí. La Virgen Macarena llora en Zahí, la Virgen Macarena llora en Zahí. Llora en Zahí, mi corazón de pena llora por ti. Mi corazón de pena llora por ti. Eres mi cruz, eres mi cruz, eres mi cruz, llevo tu amor a fuerza como Jesús. El cachorro en Tresirio muere en su cruz. Muere en su cruz. El cachorro en Tresirio muere en su cruz. El canzorro entre Sirio muere en su cruz Muere en su cruz Yo muero de martirio que me das cruz Yo muero de martirio que me das cruz Eres mi cruz, eres mi cruz, eres mi cruz Llevó como respuesta, como Jesús La esperanza tianera, verde rosa Verde rosa La esperanza tianera, verde rosa La esperanza tianera, verde rosa Tu amor sembra mi vera, verde salsa Tu amor sembra mi vera, verde salsa Eres mi cruz, eres mi cruz, eres mi cruz Llevó como respuesta, como Jesús Carmela de los pinares Carmela de los pinares Dicen que tiene olivares Tiene esta área de rosales Y un traje con alamales Y la foto de un marqués Y tiene al sol escondido Y una medalla de oro De la Virgen del Rocío Y un brosé siempre prendido Que es capricho del marqués Y cuando sale la luna Desde la una a la tres No tiene pena ninguna Que entre verde y aceituna A solas se ve con él Carmen, cuando llega mayo Mírela a usted Carmen, cuando llega mayo Anuncia que va el Rocío Bueno, pues voy a mandar un saludo Muy grande a todo el mundo A todo el mundo que nos está siguiendo A través de Internet A través de Multimedia San Roque.com A todos los sanroqueños Que nos están siguiendo Que sabemos que son muchos Y a través también de Facebook Que nos hacen llegar Pues esos saludos, ¿no? A Mercedes Hurtado De nuevo Que le mandamos un abrazo Muy fuerte Una persona que ha hecho muchísimo Siempre con la Feria de San Roque Hoy nuestro pensamiento Está con ella también Porque yo sé que nos está siguiendo El día a día En el transcurso De lo que es esta Feria Real de San Roque Que le estamos contando Desde la caseta municipal Como estamos cada noche En nuestro set Hablando pues Con ciudadanos de San Roque Con protagonistas en sí Que se convierten en esta Feria 2011 Y una de las firmas Que además está con nosotros Cada año Es la compañía Cepsa Que nosotros vamos a saludar Pues al señor Ramón Segura Director de Cepsa en San Roque Y que bueno Le hemos digamos que Sacado un poco De esa comida Que hoy tenía oficial La compañía Con sus trabajadores ¿No? Así es Acabamos de terminar La cena Con un grupo De personas Del campo de Gibraltar A los que invitamos Todos los años En esta noche Especial Pero en primer lugar Lo que quería Era desear A todos los sanroqueños Una Una